No le diría nada al novio de mi amiga si veo que me cae mal, simplemente le dejaría claro de que no quiero nada con él, ni una amistad ni nada, pero le trataría de forma cortés. Porque todas las personas cuando nos enamoramos, nos obnubilamos y entonces siempre pensamos que nuestra pareja es lo más maravilloso del puto y nadie que se meta con él tiene razón. Y si tú crees que se está comportando como un capullo, se lo tienes que decir. Intentaría evitarlo lo máximo posible. Si es tan amiga tuya, pues lo comprenderá, no tiene que cortar con él porque te caiga a ti mal. Tienes que diferenciar si realmente te parece que esa persona es que te cae mal o es que realmente es malo para esa persona. Si ese tío es un capullo de verdad, no un capullo que no me cae bien, sino un capullo, un capullo, entonces intentaría hacer todo lo posible porque mi amiga abrise sus ojos y se diese cuenta. Lo cual es muy difícil, porque cuando estamos enamorados no nos damos cuenta de nada. Mira, te instalo si quieres alguna aplicación para ligar o te digo cómo cortar con el chico o con la chica, porque de verdad yo pienso que patino, no, patino. Si verdaderamente es tu amiga y la quieres y piensas que es un novio, es un verdadero capullo, se lo tienes que decir. Si ves que es una persona tóxica para tu amigo o tu amiga, ahí yo creo que si sois amigos es tu responsabilidad decir algo. A ver, a mí si no me gusta una persona, no voy a tragar con esa persona. O se le ocurra mucho a esa persona o conmigo no, ¿no? Entonces, y soy muy sincera. Entonces, a mi amiga le diría simplemente, no me gusta tu novio, no te lo traigas a tus planes. Mucho mejor que decir, no deberíais estar juntos o no me gusta esta persona o así, es criticar específicamente las cosas que hace y hacerle reflexionar sobre las cosas que hace. No critiques a la relación, critica las cosas que está haciendo. Si te deja de hablar, tranquila, porque cuando se dé cuenta de que es un capullo y que contigo lo hizo mal, volverá a ti, te pedirá perdón y te dirá tenías razón y tú dirás, lo sabía. No te puedes meter en una relación porque una relación es cosa de dos. Y si le dices al novio algo, seguro que el novio se lo dice a la chica o al chico y quedaría un tanto raro que tu amiga te vives en plan de oye, ¿por qué le has dicho a mi novio que le caes mal o algo así? Que un amigo mío se echó una novia que no me caía nada bien y que era una tía completamente distinta cuando él se daba la vuelta. Yo tampoco tenía mucha confianza con él, entonces tampoco supe muy bien si decírselo o si no decírselo. Además, era de las pocas novias que se echaba, entonces el pobre chaval también me dio pena. Tuve la suerte de que al menos se dio cuenta él por sí solo. Cortó con ella y luego ya cuando cortó yo le dije, oye, mira, no la soportaba, menos mal que la has dejado. ¿Estamos hablando de que el tío es un capullo o de que yo creo que es un capullo? Pero son conceptos muy diferentes. Si el tío es un capullo, claro que está bien meterse en la relación e intentar salvar a tu amiga de ese horrible destino. Pero si es a mí a la que no le cae bien, no hagas nada. En el momento en el que no es que simplemente me caiga mal a mí, sino que ya es un capullo directamente con la persona que es su novio, por decirlo así, ya es un problema gordo. Entonces ya ahí es cortar de raíz y ahí sí que no me corto en decir, oye, mira, este comportamiento no está bien, lo que te está haciendo, te está haciendo daño y simplemente no es sano lo que tenéis. Pero decir las cosas claras siempre es positivo en la vida. Aunque al final te lleves broncas o acabes mal con gente tal. Yo sí que ahí ya me mojo y doy mi opinión y digo, mira tía, déjale, porque no vale para nada y es un capullo. Y probablemente cuando lo dejase, porque nunca mi amiga estaría toda la vida con una persona tan asquerosa, me daría la razón. Pero bueno, para eso están los amigos, para siempre poder decir, te lo dije.